El gobierno de la provincia de Santa Fe, en vez de decirle a los santafesinos, a los rosarinos, te vamos a cuidar, anda al colegio, vamos a ir, vamos a llevar policía, vamos a llevar... Le dice, bueno, ok, suspendemos las clases por narcotráfico, suspendemos las clases para que no ataquen a este colegio, a esta escuela. Y si no los están pudiendo cuidar, es que no pueden... Pero exactamente, el Estado se corrió completamente, el Estado se corrió completamente en la provincia de Santa Fe, por eso es que necesitamos algo diferente.